Hola a todos, bienvenidos, yo soy Fakuot y hoy estamos en el primer vídeo del canal en 2.0 Tanto tiempo esperé para este momento y para los que se preguntan por qué tengo lentes es porque compré un foco muy fuerte que prácticamente no puedo mirar porque me quedo ciego pero bueno chicos estamos acá en 2.0, estamos en Blooms Tower of Fence Battles y vamos a jugar unas partidas como era lógico pensar, vamos a empezar acá en Blooms Tower of Fence Battles con 2.0 bueno vamos a jugar unas partidas en el sal también, estuve probando algunas estrategias y no quiero jugar en 10.000 por ahora, vamos a jugar en 2.000 porque bueno, ya con la cámara un poco, anduve practicando un poco y no me es incómodo grabar con la cámara, es más, hay veces que me siento mucho más cómodo grabando con la cámara que a comparación de lo que me sentía antes solamente hablándole al micrófono y es muy raro chicos, es muy raro. Bueno esto era lo que les quería traer desde hace mucho tiempo, desde ya bueno prácticamente un mes, un mes, un mes, desde hace un mes que estoy planeando esto, estoy planeando la iluminación, la webcam, el 2.0 y justo coincide que hoy, el día que grabo, sale Blooms Tower of Fence Battles, no quiero jugar en este mapa, Indoor Pulse es el peor mapa que me pudo haber tocado, es el mapa que más odio, Yellow Brick Road está bien y más para la estrategia que voy a usar que va a ser granja, TAC Shooter y Helicóptero. Voy a subirle un poco de brillo a la pantalla porque reconozco que no veo bien y es que me cega la pantalla también, me cega mucho la pantalla así, me tocó la Spy Factory, me hubiese quedado con la Torre de Hielo. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que espero que les guste lo que pudo armar acá el marco, vendría a ser, es algo bueno, ya sé que por ahí no tan provisional, perdón, por ahí no tan bien elaborado, pero bueno, espero que quede bien yo, para mí queda bien, no hay ningún problema con eso. Y si llega a haber algún problema con la luz durante el video me van a tener que perdonar, pero yo creo que se ve todo bien y que la luz esta que compré anda de maravilla. Bueno, por acá vemos que el rival empieza con un ninja y acá ya se está viviendo el rival, por supuesto que no, como no, mandando ahí unos globitos azules. Entonces, y yo lo que voy a hacer, me encantaría ya tener esto para el helicóptero, voy a perder algunas vidas pero no pasa nada, no pierdo nada con eso. Bien, con esto defendemos y yo el helicóptero lo voy a tener en el mouse, o sea, lo voy a tener en el mouse, no, lo voy a tener con la opción para que siga a mi mouse. Así me parece que es mucho más cómodo, por ahora. Bueno, la ronda 4 el rival tranquilamente puede mandarme globos rosa, pero si no me manda voy a poner otra granja. Y ahí está, me parece que se había avivado, o sea, creo que él justamente pensó, voy a esperar a que ponga la granja al rival, así voy a mandarle globos rosa. Bueno chicos, también tengo que decirles que, aprovechando el 2.0, estuve grabando Bloom's Tower of Fence 5 también, y bueno, para los que ellos que preguntan si Bloom's Tower of Fence 6 va a venir al canal, y la respuesta es sí, va a venir al canal. Si todo sale bien, lo tendría que tener comprado en unos días, no tendría que tener problema con nada, pero con absolutamente nada. A ver helicóptero, me cago en tu existencia. Ahí, gracias. Vamos a bloquearlo. El tipo ahí, que tenga que constante. Bueno, yo era una ronda 3, le voy a mandar esto al rival. Globos verdes. Ok, no quiero que, bueno, se me venga arriba, ¿no? Está, mmm, ¿qué quiso hacer con eso? No sé si es la mejor, bueno. Bueno, el rival se la recontra jugó. Ay, usó un boost. Bueno, usó un boost, no está nada mal. Yo la verdad, con el tema de los boosts, y todas estas cosas, que últimamente se está usando el boost para todo. Si defendés bien, usás el boost. Si defendés mal, usás el boost. Con solo asegurarte que vas a defender bien, la gente hace cualquier cosa. Usa el boost cuando quiere. Dónde quiere y cómo quiere. No le interesa si defiende bien o no. A eso iba. Bueno, y supongo que con el helicóptero este, bastante bien nos tendría que ir, ¿no? Bueno, ahí un error mío. Qué suerte que no se fueron los globos. Voy a poner otra, la tercera granja. Y algo que les quería decir, que sí. Ah, ya les dije todo, lo de Blumstower Fence 5 ya se los dije. ¿Qué otra cosa más les tenía que decir? Ah, que, bueno, un video especial se venía, iba a venir al canal, de Blumstower Fence 5 era, justamente. Y para aquellos que preguntan, no sé, no se lo van a esperar. Ustedes no se lo van a esperar, si les digo. Y vamos, y acá, con el video de Blumstower Fence 5 que viene, voy a poner a prueba los verdaderos subs. Y, bueno, ahí dejo un poco la intriga, ¿no? Con qué puede ser. Qué puede ser lo que haga este hombre. Vamos a bloquear ahí, follow mouse. Y no sé qué puedo hacer, porque ahora el rival me puede mandar globos tranquilamente. Me puede rugear. El problema es que con el helicóptero voy bien. Y tengo el attack shooter. Que si me manda regenerativas que no son camufladas, me viene al pelo para defender. Y, en caso de que me mande regenerativas, pero que sean camufladas, nunca puedo juntar suficiente dinero como para que los globos pasen por estos dos helicópteros. Entonces, la estrategia es muy buena. Me han usado esta estrategia dos veces y me han humillado así. Y las dos veces que jugué con esta estrategia, humillé. Y ahora, no tanto. No estoy humillando tanto. El comienzo es un poco costoso. Igual, el rival la jugó bien al mandarme globos azules al principio, que son más rápidos. Y entonces no te llega a comprar, no llegas a comprar bien el helicóptero. No llegas a comprar el helicóptero a tiempo, mejor dicho. Pero bueno, como ven, tenemos dos de estas granjas. Las Bananas Republics mejoradas. Bastante bien mejoradas. Y mandarle un moda al rival estaría bien. Como para sorprenderlo, ¿no? Yo no me la voy a jugar con la banana Resert Facility, con la fábrica, más bien, en otras palabras. Porque sería arriesgarme y estar muy vulnerable a que el rival me ataque y tenga que vender la fábrica para defenderme. Entonces, por eso le voy a mandar el moda a él. Y no sé cuánto este segundo tardará. ¿Será por ahí? ¡Oh! ¡Qué timing! ¡Qué timing, por favor! ¡Fue tremendo! Bueno, a ver. Rival. Bien, stunea los globos cerámicos ahí. ¡No los stuneo! ¡Pasaron! 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 ¿Gané? No sé. Para mí gané. Pero si no gané. Tiene 80 vidas, pierde algunas vidas. No sé qué pasó bien ahí, ¿eh? Bien, ahí está poniendo el rival. Eso, y yo voy a aprovechar a comprar esto. Creo que aproveché bien. Y acá tendría que poner algún... algún attack shooter para defenderme. Voy a comprar eso. Y espero haber elegido bien. Espero haber elegido bien. Bueno, en unas rondas podremos comprar el Apache Darkship. Igual. Si me llega a atacar con algo, lo ideal sería comprar el Apache Darkship. Que es la cuarta mejora del camino de la izquierda. Del helicóptero. Porque esa mejora te come todo. Es una maravilla. ¿Cuánto vale esto? 3.000. Muy barato el helicóptero para todo lo que hace, ¿no? Claro, con los balances de precio que le hicieron. ¿Cómo no iba a ser barato? Por acá, ¿eh? Yo acá no me lo voy a jugar. Voy a comprar esto. Lo que pasa es que ahora vienen los globos cerámicos y... Bueno. Para no tener que comprar... Perdón. Porque no llego a comprar el Apache Darkship. Voy a comprar la Attack Shooter. Provisional para defender. Sí. ¿Cómo va la grabación? Estoy en el foco. Sí. No salgo de la pantalla. Yo a veces tengo miedo. En el video de Bloom Store, Fence 5 decía. Que tenía miedo de salirme de la pantalla en sí. O sea, de no estar en la pantalla misma. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Bien, defendemos bien ahí. Y el Apache Darkship ya lo podemos comprar. Así que perfecto. Y ahora podemos comprar otra granja. Y farmear tranquilos. Porque bueno, el Apache Darkship. Lo que te da el Apache Darkship. Que lo dije como 4.000 veces. Te da una seguridad tremenda. O sea, es una mejora muy buena. Muy buena, muy sólida. Y bueno, yo acá tendría que acomodar un poco la luz, ¿vieron? Ay, es que no puedo mirar literalmente. No puedo mirar. Me quedo ciego. Voy a tener que acomodar un poco. Y no la puedo ver. Y yo sigo viendo la cosa. Ah, te juro que no me van a dar. Ustedes díganme en los comentarios si se ve bien, ¿eh? Porque yo no soy consciente a veces. Mucho de estas cosas no sé, ¿no? Pero yo creo que... Con que se ve de la cara, ¿bien? Yo creo que está todo en orden. Bueno, y acá el rival parece ser que la única intención que tiene es aguantar y no está mandando globos. Ah, sí, está mandando globos. No dije nada. Sí, sí, venía mandando globos de hoy. ¿Qué cosas estoy diciendo? Bueno, parece ser... No sé, no me pueden pasar estas cosas. La partida ha venido bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Bien. Les juro que un rival se desconecte, no sé, a los 10 minutos de juego, me molesta un montón. Porque no es que se desconecte yo que sé, al minuto y bueno. Bueno, no pasa nada, perdí un minuto. No, perdiste 10 minutos o perdiste 20 minutos de una buena partida que no vas a subir. Eso me molesta. ¿Entienden? Eso me molesta. Esas cosas. ¿Justo se te viene a caer la conexión? Ah, no. Pero, sí, en serio, me molesta bastante porque el tema es que usó un bus, a mí me parecer, de gusto. Como decía, es como que, es como decir, no sé, sí, ya sé que no puede ser, que no sea culpa tuya, ¿no? Pero justo, justo te venías a desconectar a los 20 minutos y yo estoy como que... Ya me ha pasado un montón de veces, ¿eh? Es más, algún video que otro he subido. Bien, acá me manda un VSB que vamos a defender bien. Como decía, ya me ha pasado varios videos que he subido y, bueno, está ahí toda la partida ahí y, ¿no? Y al final se desconecta. Es como que el final épico no viene. No viene nunca. Más allá de que pierdo, no. El final épico no viene nunca. Y ese es el problema. Ese es el principal problema que tengo a la hora de grabar partidas. Tengo el WhatsApp ahí que la gente se estará preguntando, ¿qué estás haciendo, Facundo? Por favor, no contestá. Dale, rápido, rápido, contestá. ¿Por qué? Ay, está hablando con otra, está ocupado, no sé. No, la gente no es así, tranquilo. No le estoy tirando un palo a nadie ni nada. No tengo a nadie así. Quédense. Quédense tranquilos. Por las dudas que alguien mire, ¿no? Porque hay gente que conozco suele mirar mis videos. Y yo, sorpresivamente, pienso porque uno nunca se pone a pensar que una persona cercana a vos mire tus videos. Y yo, me hace ilusión. Pero, como decía, por las dudas de que alguien de los conocidos esté mirando, no fue un palo a nadie, ¿ok? Solamente fue un chiste. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Perdón, ¿qué no estamos haciendo? No lo estamos atacando. Yo con eso creo que es suficiente. Últimamente, la arrullada de los BSBs está muy, pero muy cheta. Pero muy bien por parte del rival usando lo que vendría a ser la habilidad del cañón. El problema es que no tiene nada para defender después. Y ganamos la primera partida de Blooms Tower Defense Battles 2.0. Y vamos por otra más, chicos. Vamos por otra más. Vamos por otra más. Estoy revisando el celular cada rato y no me gusta. Bien, voy a mover esto acá. Así. No voy a jugar en 10.000 porque estoy frío. No frío del clima. Y estoy frío también de práctica. Miren contra quién jugamos. Un rival con mucha experiencia en un mapa horrible. Estoy esperando a que lo esquipee. Porque siempre que digo que el rival esquipea el mapa, esquipea el mapa. Perdón, no me gusta jugar ahí. Chicos, estamos por llegar a las 300 victorias. ¿Son conscientes de eso? Vamos a usar la misma estrategia. La Blooms Cheaper me sirve. 300 victorias. Wow. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Bien, nuevamente vamos a poner la granja primero. Yo no soy fan de poner ahí. Yo no soy fan de poner lo que vendría a ser las espinas todas juntas. Sino poner una y guardarme las otras dos en caso de que la necesite. ¿Por qué pongo una cédula espina solamente? Porque una espina, un pack de espinas, perdón, es suficiente como para aguantar los 20 globos, creo, que son 20, de la primera ronda. Y bueno, el rival otra vez se avivó. Poniendo el helicóptero ahí. Perdón, mandándome los azules. Entonces, acá igual el mapa era más largo, ¿eh? El mapa era más largo. Y puedo defenderlo bien. Puedo defenderlo muy bien. Bueno, yo creo que no tengo problemas por ahora. Sobre todo cuando hay un montón de cosas que se aprovechan ahí. En ese ángulo. Un montón de dardos, me refiero. Que ahí no se desperdicia ningún dardo. O sea que reventa 4 globos por disparo y siempre revento 4 globos por disparo. Eso es importante también a veces, ¿eh? Pero suele ser mínimo el detalle. Bueno, yo acá voy a poner esto acá. Bien, ahí pifié. Ah, moví el helicóptero muy detrás. Así que acá voy a tener que poner algo, ¿eh? Porque tantos globos así. No, no defiendo. Bueno, le voy a comprar el ingeniero. El ingeniero, a ver, en este mapa está bien, no está mal. O sea, de todas formas depende de la estrategia que uses. Y de la torre que acompaña el ingeniero. Porque... Porque el ingeniero suele ser una torre para las rondas bajas. Y nada más. La gente no lo usa mucho para las rondas altas. Sí se usó en un momento cuando había un bug. Era en realidad que la gente lo aprovechó un montón. Era un bug con la villa, con la habilidad de la villa que duplicaba la velocidad. Y la mejora, la habilidad del ingeniero. Que lo que hace es... Que lo que te permite, perdón. Es seleccionar una torre para que ataque el doble de rápido durante un minuto o menos. No sé, 20 segundos. En plus torre, en 5, era un minuto. Y bueno, lo que hacían era... Si no me equivoco... Activabas la habilidad de la villa. Y seleccionabas la villa para duplicar la velocidad de ataque. Y se hacía el triple. O el cuádruple, no sé. Y era una cosa de que... Los ingenieros generaban torretas a más no poder. Y se llenaba todo el mapa de torretas y podías defender Zomx. Así. Era una barbaridad. Eso estuvo muy bueno. Esos momentos, esos recuerdos que uno tiene del juego. Son muy buenos. O yo voy a dejar eso ahí. Voy a mandar esto. No hay que... Bien ahí está el mago. Pero esos globos pasan. Esos globos pasan. De momento tengo mucho dinero. Y ahí compré el rayo. Voy a parar de mandar. Igual puede que pierda. Casi. Bueno, ahora lo ideal... Lo idóneo del rival. Es mandarme el contragolpe. Pero el problema es cómo. Yo tengo buen helicóptero. Vamos a mandar esto acá. Viene ahí. Ah, bien. El rival tiene mucho más ventaja de granjas, pero pocas vidas. Piénsenlo. Y yo creo que tengo más cosas a disposición para mejorar. O sea, para defenderme. En el caso que tenga que defenderme eso hoy. Si vamos a comprar otra granja para no... Para no... Para que el rival no nos saque mucha ventaja. Igual un poco de ventaja nos sacó, eh. No crean que... Mira, acá en la ronda 13 lo quiero ver. Estoy atento a apretar la barra... La barra de LED. Sí, parece que me va a ahogar con esos globos. Yo parece que los voy a defender bien. No está mal. Bueno, acá lastimasamente no puedo poner 5 granjas, creo. Las coloqué mal. Coloqué mal el farmerito. Porque puedo colocar 6 granjas, está ahí. Está bien, puedo colocar abajo, pero... Sí, puedo colocar abajo granjas. Pero no quiero. Bueno, acá el rival está haciendo movimientos. Cambiando el ingeniero de lugar. Vendiendo... No, no vendió ningún mago. Compró magos también. No es mala la estrategia que lleva el rival, eh. Tiene la Bloom Trap ahí. Bueno, nosotros compramos 2... Bananas... Bananas Republics. Voy a usar esto porque se me van a pasar de largo. Lamentablemente. Es un buen ataque por parte del rival, porque... Porque se combinan todo acá. Se combinan en ese círculo, en ese circulito que hay ahí. Todos los globos. Pero absolutamente todos. Lo que hace que... Se haga una cortina tremendamente horrible. De globos. Pesados. Los globos regenerativos. Que no sé si me mandó el rival. Que creo que sí. Y los globos... Rosa al final que mandó. Tremendo fue. Bueno, y acá no me la voy a jugar. Voy a vender una de estas. Y voy a... Usar esto. Y ahora cuando llegue el moho... Voy a usar... No salió mal. Pero ahora lo quiero ver a él. Que defienda. Lo quiero ver a él que defienda. Y mientras defiende... Yo voy a vender todo esto. ¿Qué vendí? Nada. No vendí nada. Acá arriba tendría que vender alguna granja. Viene ahí y compró el mago. Ah, vendí el farmero. Eso vendí. Muy bien. Yo tengo la fábrica, chicos. ¿Gané? No me di cuenta. No me di cuenta de qué pasó. Yo estaba mirando mucho de mi lado. ¿Vieron? 300 victorias, chicos. 300 victorias. Es una barbaridad esto, eh. Estamos con todo. 300 victorias para ustedes. Que se las merecen. Bueno, esta vendría a ser... Yo tenía... Yo les voy a decir que tenía planeado. Este video formaba parte... De una serie de videos especiales. Por el especial 1000 subs. Pero... No sé si voy a poner... El especial 1000 subs. O no. No sé si voy a hacer esa seguidilla de videos. Porque se me complicó un montón. Se me complicaron un montón las cosas. Y... Pero sí lo que voy a hacer... Va a ser el dar un pasito más. Un pasito más. Con más calidad en mis videos. Para conmemorar, bueno. Que llegamos a los 1000 subs. Y... Para seguir con más. Para seguir sumando más gente. Y eso. Entonces... Si te gustó el video, puedes dejarme un like. Y también podés suscribirte al canal. Te dejo mi Twitter por ahí. Si querés seguirme. Es arroba.facubot1. Y también... Eh... Estén atentos. Porque en esta semana se vienen cosas nuevas. Y ya estoy preparando también. Además de Blumzor Fence 6. Que lo más probable es que venga al canal. Eh... Se vienen otras cositas. Que... Unas ideitas que tengo por ahí. No te saben. Eh... Así que... Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Y chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.